Anciano vendía leche en su mula hasta que por error entró en un cementerio y vio tumba con su nombre. A sus 60 años, Don Jorjito trabajaba vendiendo leche en su mula como todos los días porque necesitaba recoger dinero para comprar los medicamentos de su esposa, Doña Bernarda. Sin embargo, se durmió y la mula confundió el camino hasta ir a parar a un cementerio donde estaba su propia tumba. Él iba a morir en tres días. Asustado creyó que aquello era algo sobrenatural, pero en su casa encontró la explicación y era aterradora. Don Jorjito era un hombre noble, algo que aseguraba había heredado de su madre, una costurera que confeccionaba ropa día y noche para mantener a sus hijos, pues su esposo había fallecido. Jorjito era el segundo de sus tres hijos y el único varón, así que cuando llegó a la adolescencia, se sintió con el deber moral de trabajar y ayudar a su mamá con los gastos del hogar. Su primer trabajo fue como cobrador en un bus que viajaba de su pueblo a la ciudad. La travesía duraba una hora y empezaban los viajes a las cuatro de la mañana. A las seis de la tarde regresaba del trabajo y tomaba su mochila para ir a la secundaria nocturna. Con el dinero que ganaba, apoyaba para los estudios de sus hermanas, mientras él se esforzaba por mantenerse en la escuela. Sin embargo, el cansancio era tal que no concluyó el bachillerato. Doña Fulgencia, su mamá, enfermó de artritis y la señora no pudo seguir trabajando, así que el muchacho dejó los estudios y de noche trabajaba cuidando un local de aparcamiento de coches. Solo dormía tres horas diarias, solo así podía pagar los estudios de sus hermanas. Las jóvenes eran educadas y muy hacendosas en el hogar. La mayor se casó a los 18 años, mientras que la menor siguió estudiando y se fue a vivir al extranjero, dejando solo a Jorjito. Nunca se acordó de mandarle dinero para que se ayudara y tampoco se comunicaba con él. Jorjito aprendió a vivir en soledad y luego conoció a Bernarda, una joven muy agraciada, aunque sus amigos le decían que a ella no le convenía porque a sus 23 años había enviudado en condiciones muy extrañas. Jorjito estaba muy enamorado y consideró que sus amigos eran exagerados, así que dio rienda suelta a su amor por Bernarda, quien muy pronto salió embarazada. Jorjito al ver que su familia iba a crecer, buscó un trabajo fijo y por recomendación de un amigo, entró a trabajar a una fábrica de lácteos, así que él manejaba camiones cargados de leche pasteurizada, mantequilla y diversos tipos de queso. El salario que Jorjito empezó a recibir era realmente jugoso y tenía un seguro de vida alto. Debido a que la compañía era internacional y valoraba la vida de sus trabajadores, al fin la vida del noble muchacho empezó a florecer. Si bien aquel trabajo era pesado, solo trabajaba 8 horas al día, tenía sus prestaciones de ley y lo que más le emocionaba era que su esposa podría atender su embarazo en una excelente clínica. Bernarda estaba feliz porque en la casa no le faltaba la leche ni ningún otro lácteo, pues los trabajadores recibían productos semanalmente. Además, su esposo garantizaba la carne y todos los alimentos necesarios para la nutrición de una mujer en periodo de gestación. Bernarda empezó a remodelar la casa y de tener paredes mitad de concreto y mitad madera, pasaron incluso a hacerla de dos pisos porque a ella le gustaba la buena vida. Bernarda se había dado fama de mujer cómoda económicamente y muchas veces se rumoró que gustaba de humillar a quienes tenían menos. Su esposo en cambio, a pesar de que tenía un buen salario, seguía siendo noble y humilde. A los dos años de estar en aquel empleo, Jorge sufrió un aparatoso accidente y recibió una buena cantidad de dinero por parte de la empresa, lo cual hizo que a Bernarda le brillaran los ojos de ambición. El hijo de ambos apenas tenía un poco más de un año cuando eso sucedió y Jorjito decidió abrir una cuenta de ahorro para el futuro de la criatura, lo cual molestó a la mujer, quien quería salir de viaje y subirse a un avión por primera vez, aquella decisión fue motivo de discusión, pero el hombre hizo su capricho. Para desgracia del matrimonio, cuando el hijo tenía 14 años, fueron de paseo a un balneario y el joven se metió a bañar y de las aguas salió sin vida. Aquello fue una puñalada para los señores y después de las honras fúnebres, Doña Bernarda le dijo a su marido que como ya no tendrían que pagar estudios a su hijo, podían salir de viaje con ese dinero ahorrado. El señor no comprendía cómo podía estar pensando en viajar si su hijo acababa de dejar este mundo. Los años pasaron y Jorjito llegó a viejo y se jubiló. Con el dinero que recibió y sus ahorros, compró una finca pequeña en las afueras del pueblo y se mudaron allí en busca de paz. El señor compró dos vacas y una mula, además de que hizo un huerto familiar. Doña Bernarda no vivía conforme en aquel lugar porque decía que era un sitio demasiado alejado y tierra de nadie, pero él se sentía muy feliz. A los pocos meses de haberse mudado, el señor empezó a salir a vender la leche que sus vacas daban. Don Jorjito iba vendiendo su leche montado en su fiel mula Paquita. Iba de casa en casa. A la gente le agradaba recibir al anciano, quien era todo un caballero, muy gentil y de buen corazón. Gracias a que era muy educado, el señor se hizo de clientela rápidamente y también de varios amigos con los que jugaba ajedrez todos los fines de semana. Todos los domingos, el grupo de seis señores se reunía en la casa de cada uno y sus esposas los acompañaban. Fue así que las señoras también se hicieron muy amigas, aunque a decir verdad, Doña Bernarda era bastante orgullosa y siempre presumía cosas que ni en broma tenía. Hablaba de los muchos viajes que había hecho alrededor del mundo y de lo emocionante que era viajar en avión. Y las otras esposas la escuchaban atentamente con mucha fascinación. Cuando se jubiló, Don Jorjito adquirió un seguro de vida para asegurar que su amada esposa quedara protegida económicamente. Él hizo aquello en silencio y tenía una carta escondida con los papeles del seguro y solo lo revelaría llegada la hora de la fatalidad. Don Jorjito era un hombre muy sano. En cambio, Doña Bernarda sufría de muchos dolores a diario porque padecía reumatismo, así que tomaba muchas pastillas y casi no podía realizar el quehacer, pues sus dolores no la dejaban en paz. Así que el señor cuando llegaba de vender la leche iba a limpiar la casa y a cocinar. Él también lavaba la ropa y se encargaba de atenderla. A diario gastaban una gran cantidad de dinero en pastillas mismas que llegaba a dejarles el muchacho de la farmacia, pues la señora decía que su esposo era un viejo bruto y podía confundir el medicamento. Don Jorjito solo se reía de las ocurrencias de su esposa, pues él la quería mucho y decía que su carácter era agrio por los dolores que tenía que soportar. Por eso él se esforzaba mucho para no contrariarla. Un día, a Don Jorjito le agarró la tarde y para regresar a su casita en el campo, tomó un atajo en el bosque, pero éste lo llevó hasta un cementerio lúgubre tétrico. Vamos, Paquita, tenemos que salir de aquí. Mira dónde nos metimos. Tenemos que llevar el dinerito a Bernarda. Le decía Don Jorjito a su dócil mula. Muerto de cansancio, el anciano se había quedado medio dormido sobre la mula y cuando tomó el atajo para regresar a su casa, se había confundido y había llegado a un antiguo cementerio al que nadie se acercaba porque decían que allí habían muchas almas en pena. Don Jorjito solo pensaba en que su esposa estaba enferma y por eso trabajaba duro vendiendo leche en su mula y casi todo el dinero era para comprar medicinas. Al ir pensando en que debía llevar el dinero para dárselo al joven de la farmacia, el señor no se fijó por dónde iba y cayó por un barranco. Don Jorjito estaba bastante golpeado, pero su mayor susto fue que cayó junto a una tumba que recién había encabado y en cuya lápida estaba su nombre. JORJITO LÓPEZ El señor quedó aterrorizado, pero quiso calmarse pensando que era otro nombre con su nombre, pero lo que vio después no dejó lugar a dudas. La tumba hasta tenía su fecha de defunción, que sería en tres días, y decía Recuerdo amoroso de Bernarda, tu esposa. En ese momento supo que realmente era su tumba y asustado regresó a su casa, pero cuando llegó escuchó a su esposa hablando con el chico de la farmacia. Te dije que lo siguieras. Él regresa todos los días por el mismo camino. Ahí debías matarlo. Resulta que su mujer había planeado deshacerse de él y había contratado a su amante, el tipo de la farmacia, para hacer el trabajo y hasta la tumba le tenía lista y todo porque quería cobrar el dinero del seguro de Don Jorjito. El anciano descubrió que el dinero de las medicinas lo usaba Doña Bernarda para complacer a su amante, así que demandó a su mujer ante las autoridades y ella fue puesta en prisión. Don Jorjito y su mula siguieron trabajando y un tiempo después encontró el verdadero amor en una mujer que sí lo amaba. ¡Gracias! ¡Gracias!